Camino que nadie vio Parece difícil regresar Lo que tiraste al mar No puedes traerlo Decir que no, pero sí Y a caer otra vez En trampas cercanas Que buscan sombras Y nunca esperas agonizar Así Decirte cuánto tiempo Continuamos con Impacto Musical Acá en la Radio Municipal de Florencio Varela Viernes Viernes es un viernes De previa, de presentaciones De preparar el fin de semana Con mucha música Estamos con los amigos Creador Javier Te encontramos unos minutos nada más Porque sabemos que estás a full Y queremos que nos cuentes rápido Qué es lo que se viene en un rato Bueno, un gusto Saludarte Después de tanto tiempo Sí, tantos años Sí, sí, sí De bueno De aquel Varela Y de otras fechas Que hemos armado Y compartido Ahora vamos Dentro de un ratito Ya estamos yendo Para Almagro El lugar se llama The Other Place Un lugar muy lindo Que se abrió hace poco Grande, lindo Y vamos a estar presentando El tercer disco Esta noche Bien El tercer disco Decías un poco recién Nos conocimos hace muchos años Por lo menos diez Sí Ustedes tocando Y lo que noto Y noté todos estos años Fue que El crecimiento de la banda El empuje El esmero El trabajo El que nunca bajaron los brazos Porque todos los que nos dedicamos A la música Sabemos que Creo que el secreto está ahí Después Tenemos el talento La suerte Y las ideas Pero el no bajar los brazos ¿Cómo te encuentras En este tercer disco Con la banda Con el material Ahí a poco de presentarlo Al público Nada Es clave lo que decís La verdad Importantísimo Y te diría Muchas veces Por encima del talento Lo que decís La perseverancia Porque Si no tenés perseverancia Por más talento que se tenga Te quedás O sea Te quedás en el camino Claro Esa perseverancia Es creer En la idea de uno ¿No? O sea En el mensaje artístico ¿No? De decir Yo tengo una banda Yo soy músico Yo quiero contarles esto A la gente De esta forma Exacto Exacto Sí, sí Diste en la tecla Justo Porque Lo que pasa Uno no es que quiera mover masas Por una cuestión de dinero O de fama Lo que querés Es llegarle A la mayor cantidad De gente posible Porque Creés que lo que haces Está bueno Y lo querés compartir Con la mayor cantidad De gente posible Después el tema De la perseverancia Es importantísimo Por ejemplo Este disco Es un Es cerrar dos años De trabajo En el que han pasado Cosas muy lindas Y cosas Muy tristes También De pérdidas De familiares Muy cercanos Amigos Que venían a ver A la banda Entonces En un momento Cuando Te podés llegar A pinchar O a deprimir Por situaciones Tenés que volver A juntar La fuerza Para seguir Adelante ¿No? Para cerrar Un disco Cerrar una idea Seguir Creando ¿Entendés? Claro Sí, sí, sí Hemos pasado Estos últimos dos años Casi Un vaivén emocional ¿No? Que muchas veces Por un lado Nos ayudó A volver A las raíces Y a las emociones Que realmente Son las que valen ¿No? A través de la música El arte La familia La introspectiva Pero también Salíamos afuera Y veíamos todo Un Este Un paisaje Desolador Donde la gente Se nociva Y todo eso Y lo Lo encontrás Algo que refleja El disco De todo eso O ya venía Armado desde antes Y solamente Fue el proceso De construcción No Hubo Hubo Canciones Que ya estaban Y hubo Canciones Que se fueron Creando Más que nada Desde la letra ¿Viste? Modificar Partes de letra Adaptándola Al sentimiento Actual ¿No? El que estaba pasando Más Más cercano Sin ir más lejos Poner la pérdida De mi viejo Hace cuatro meses Me dio la chance De volantear Algunas letras Y dedicarlas ¿Viste? Y también Juntar Energías Para Para dedicar Canciones Y dedicar El disco También ¿Viste? Drenar un poco Drenar un poco De Exacto De tanta Como catarsis ¿Viste? Sí, sí, sí Importantísimo Porque Hablamos ¿Viste? Muchas veces A través de las canciones Encima El mensaje Que tiene Con que cara Siempre De cosas Que nos Pasan ¿Viste? Claro Y que invitan A la reflexión Y al poder O sea Contar Desde una historia Personal O de una postura Personal Buscar la empatía Del otro A eso A eso es lo que Hablábamos Hoy Un poco De Qué rol Tiene La música En el otro Es crear Conciencia O sea Si voy a decir Algo Que le sirva Por lo menos A alguien Que le sirva Al mundo O sea El artista Quiere cambiar El mundo Es esa Todos queremos Cambiar el mundo Y la única manera De cambiarlo Es haciéndolo bien O sea Haciendo el bien Sí, sí, sí Tal cual Y cómo Cómo está la banda Ya musicalmente Hablando Afianzada Con ganas De tocar La banda Está una bomba Una bomba Tremendo Sufrimos Varios cambios Que fueron Bastante Traumáticos Entre ellos El guitarrista Original De la banda Amigos de toda la vida Así que Viste Ahí volvemos Un poquito A lo que A lo que hablamos Al comienzo Que la perseverancia Viste Te pega una piña Alguna situación Y qué haces Viste Seguís O abandonás Nosotros Decidimos Seguir Viste Y musicalmente Creo que estamos En el pico En estos 15 años Estamos en el pico Musical De la banda Sí Además La propuesta Que bueno Ahora vamos a compartir Unos minutitos Con la gente La nueva canción La banda Siempre fue Una banda Muy potente En vivo Muy ajustada Muy visceral Muy de De tener De lo que estás contando Lo estás contando Con todo Con el cuerpo Con la emoción Con la voz Con todo eso Y me Me imagino Que el haber estado Sin tocar en vivo Durante mucho tiempo También Habrá contenido Toda esa emoción Y esa energía Que ahora La están por volcar ¿No? Sí, sí, sí Fue tremendo La verdad Que las primeras fechas Fue una cosa Una cosa contenida Pero colectivamente ¿Viste? No solo de la banda También de la gente Que volví a ir a un recital Aunque sea en una mesita Sentados ¿Viste? Pero Fue de emociones De emociones Muy contenidas Y hoy Hoy por ejemplo Va a ser la primer fecha Donde la gente Va a poder estar parada Y llevar banderas O sea que De a poquito Se está volviendo A lo que es Lo que significa La bandera Para conquistar ¿No? Porque es un símbolo Un poco De la gente Que lo sigue Exacto Javier Ya te vamos a liberar Porque sabemos Que tenés salir volando Para la entrega ¿Cómo sigue esto? Bueno Se viene Un año y medio Casi dos años De explotar el material Sin dejar de lado La creación Porque vos Sabés bien Vos sos músico Y cuando surge algo Surge A veces Sin pedir permiso A veces No estás vestido A veces Imagínate 2 de la mañana ¿Qué pasó acá? Sí Así que bueno Pero sí Vamos a explotarlo Porque la verdad Que es un disco Que se trabajó mucho A nivel musical Y a nivel Viste Ya parados De otra manera Claro La banda también creció En la parte organizativa O sea Como todo Tiene que ir Ampliando la estructura ¿No? Exacto Exacto Mirá Justamente Hoy Hoy me emociona Pensar de que En parte Somos como una pyme ¿Viste? Claro Porque viene El flaco Que te arma El stand Con las remeras Pagamos una escenografía Pagamos una escenografía Pintada a mano La tapa del disco Pintada a mano El flete Y te pones Y te pones a pensar Y te pones a pensar Y se empieza a armar Un círculo de gente Que vos Le empezás a dar trabajo Y todo eso Bancado obviamente Por la gente ¿No? Que es la que paga la entrada Y además Ustedes son una banda De un barrio ¿No? De capital Pero siempre apostaron O sea No se quedaron En ser la banda del barrio O tener la estética De la banda del barrio O el concepto De la banda del barrio Ustedes siempre apostaron A tener una vuelta Más de roja A nivel estético A nivel mensaje A nivel escenografía Montar un show O sea Tienen la esencia Del barrio Porque son pibes Que se criaron en un barrio Que cuentan lo que pasa Que les pasa a ustedes Pero Pero no se quedaron atados A eso que muchas veces Las bandas En una época del rock argentino Se quedaron ¿No? Exacto Sí Es tal cual Me encanta hablar con vos Porque conocés bien La La El pensamiento de la banda Y Y ya desde aquel Varela Vos viste que había Algo distinto A nivel escénico Que se apostó A un poquito más Viste Y hoy Hoy por hoy O sea No cambió eso Bus Se va siempre Para Para un pasito adelante Viste El año que viene Va a ser A nivel escena El desafío Superarse Más luces Más escenografía Más todo Viste Es parte Es parte Del mensaje Artístico ¿No? El concepto Artístico Que quiere transmitir La banda O sea Todo Desde la tapa De un disco Hasta Hasta una escenografía Como la poesía Y Y Y Y Y Y los acordes Exacto Una sola obra ¿No? Digamos Exacto Javier Te queremos agradecer Te esperamos pronto Por Varela Me encantaría Bus Me encantaría La verdad Charlar más Distendido Tranqui Y visitarte Ahí cuando vos Lo dispongas Vamos a estar acá En el verano Acá en la radio Y se vienen un día Se traen una guitarra Y de paso Charlamos un poco Sobre Primero sobre la carrera De ustedes Que es tan grande Y después un poco Música Y escuchamos su música Vamos a escuchar ahora La muestra De todo esto Y bueno Desearte lo mejor A vos A la banda A los amigos De Conquecara Que nos conocemos Desde tanto Contentos De que le vaya bien Contento que sea El tercer disco Y que van a venir Muchos más Y que bueno Que los encuentre En movimiento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por todo Vamos A escuchar Conquecara ¿Cómo se llama el tema Javi? Uno fue Fragilidad lento Y Del otro Cruces Si el de recién Era potente Imagínense Imagínense este Vamos a escucharlo